Debajo del árbol yace el esqueleto del pájaro inexperto y arriba la cigarra murmura lo que el alma de la noche le dicta en secreto una voz que no es la mía me dice no le temas al vuelo no le temas también en las hojas secas vive el bosque bueno tendremos que presentar a ver a lilian payares y de la autora de este libro que está muy bien encantada de estar aquí compartiendo la tarde con ustedes encantadísimas nosotras de que vengas a presentarnos tu tercer libro este caso de poesía pájaro vértigo sí cuéntanos un poquito el bien bueno este libro salió el año pasado con la editorial huerga y cierro que es una editorial especializada también en poesía lo presentamos en la feria del libro de madrid y ya después hice la presentación oficial en casa américa y la verdad que es un libro que he estado trabajando tres años y que recoge todo lo que es un mapa emocional digamos no de lo que es esta pasión mía por la tierra por las experiencias que traigo de colombia también tiene esa musicalidad es un libro muy auténtico inquietante telúrico hondo que invita a volar no es un canto a la libertad porque te sentías atrapada yo creo en trasfondo ahí yo creo que todos los seres humanos vivimos atrapados desgraciadamente entonces nos gusta siempre está si tenemos que rescatar esa condición de pájaros pese al peligro que es el vértigo digamos ese miedo a volar pero entre la contienda entre el ave y el aire siempre tiene que saltar el vuelo y el tuyo ya ha saltado la verdad que estás en la esquina de la rama con el vértigo a cuestas pero ahí está pero ya la hace un proyecto nuevo si ahora estoy escribiendo una novela me lanzo en ese en ese terreno y creo que es una hora que tiene un proceso ya mucho más largo y trabajado pero sé que que verá la luz y que muchas en una novela también muy femenina así que no cuento más pero romántica no 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 soy nada romántica como yo yo tampoco soy muy romántica es nuestra condición de mujer nuestra condición de mujeres y pero hay algo romántico digamos porque siempre tenemos la idea romántica de ser mujer pero hay que buscar la idea esencial de ser mujer bien cuál es la tuya la mía de ser libre bueno pues yo soy libre pero romántica lo uno está reñido además cada quien tiene una visión del romanticismo claro eso es cierto y es bonito ser romántico pero yo no soy una persona que escriba ni poesía romántica ni especializada en literatura romántica entonces la nueva obra que la nueva novela que tú estás escribiendo dándose ahí una pincelada y tanda hay no puedo hacer nada de nada no se puede llegar cuando salga ya vendré pero es pasar a un tiempo porque soy una persona de escritura lenta me gusta tomarme mi tiempo no no confío en lo que me sale de primero yo creo que hay que dejar reposar lo que ha escrito y después poder como la vida misma tú no puedes evaluar un hecho si no te sientas después a meditar y sé por qué actúas y lo mismo en la literatura algún rincón así que tengas particular para eso me la estaba imaginando y ahí mi rincón soy yo porque porque claro de la situación no claro yo creo que el rincón es uno porque a mí me inspira mucho la experiencia no soy una escritora vivencial entonces donde yo esté puedo captar lo que me trae ya eso sí cuando llego y es en mi casa es donde todo eso se vuelca en el ordenador pero digamos que que en mi casa es donde me siento más cómoda escribiendo por decirlo de alguna manera claro en tu nido no la que tiene un nido a lilian lilian que digo que tienes una personalidad no sé es muy caribeña el calor de la temperatura de las altas temperaturas de la fruta y el caribe hay gente que dice pero porque era así tomate los jugos que nos tomamos allí para quedar es como la sonrisa te salta solas veces que yo soy canaria yo siempre lo recalco y también tenemos nuestros nuestros jugos estás afincada aquí ahora en españa lilian si llevo 15 años viviendo en madrid encantada me fascina esta ciudad porque es muy múltiple y no hay encuentra gente de todos lados de todo tipo es cierto que ya yo soy también española es una más ciudadana de sí y aquí he podido digamos que mis libros todos han salido aquí digamos donde mi carrera ha despegado porque también me vine era mucho más joven y me vine porque quería escribir esa era la razón única más también conocer otras culturas pero aquí es donde yo he podido ver los resultados además me doy cuenta lilian que haces estás escribiendo libros muy distintos no porque del primero este que es el tercero al cuarto que vas a hacer no tienen nada que ver unos con otros es decir no estás encasillada en un tipo de y me gusta mezclar géneros también entonces creo que no es que lo haga premeditado sino que cada historia me pide un formato entonces de repente cuando llegué a madrid que escribí el primero que ciudad sonámbula que es crónicas y relatos de calle son historias cotidianas que yo pillaba en este madrid pero además con ese punto surrealista porque el realismo mágico no sólo en colombia claro también aquí se evidencia de otra manera y después ya el segundo que saque si fue un libro disco con poemas míos musicalizados con tambores afrocolombianos porque amo la música amo bailar y para mí la poesía también se baila y bueno cuenta no sé yo sé que también mezclas hay fusión no lo que es lectura con audiovisuales un poco de musiquilla si todo un poco digamos que es un mix de todas mis pasiones entonces en mi segundo libro el de voces mudas está inspirado en mi espectáculo de poesía ritmo de tambor afro liris en la que me acompañan percusionistas muy reconocidos a nivel folclórico en colombia pero que viven aquí en madrid entonces es una manera de hacer una poesía festiva porque mi teoría es que la poesía se baila de hecho yo no yo no sé recitar el poema si no me sale un movimiento no para mí va asociado el cuerpo se manifiesta también entonces es una manera es una es un libro muy sensual también y en la parte audiovisual decidimos explorar charles olsen y yo que charles es un artista neozelandés que también es poeta y artista plástico explorar el mundo de la imagen y hemos creado antena blue con nuestro eslogan es la palabra vista porque consideramos que también la palabra se puede ver además de escuchar o bailar o tocar digamos la palabra es sinestésica entonces hacemos vídeo poesía dándole a través de claro del lenguaje audiovisual porque se emparenta con lo poético pero sin ser redundante no sabes hay unas finas líneas que separan un arte del otro pero cada vez lo unen entonces estamos trabajando mucho lo audiovisual no la sensualidad todo lo que es sensual y lo hay de poesía claro es que también es ese toque que no es impuesto sino que es muy genético porque hay la gente por ejemplo en el caribe colombiano donde soy yo tenemos una tendencia a hacerse en hacer sensuales por naturaleza por naturaleza exacto entonces yo a veces no me doy ni cuenta cuando me dicen no que tu literatura o tu manera de recitar es muy sensual pues no lo sé es como lo como eres tú como soy yo además claro lógicamente estás plasmando una parte muy importante de ti y dentro de esa parte tan importante está tu sensualidad entonces lógicamente tiene que estar yo creo que cada que todo el mundo tiene sensualidad además de cada quien la expresa en la manera distinta la tu vida es escribiendo nunca mejor te inspiras en necesitas no necesitas pero te inspira la música para a la hora de escribir muchísima sí porque mira ya me hubiese encantado ser cantante no sólo lo niego pero no bueno estás a tiempo todavía pero no tengo la voz es una manera pero si hago como una poesía muy rítmica entonces en la música y a veces antes de escribir tengo la música antes que las palabras te digo voy a escribir algo que lleve este ritmo este golpe no que bueno y a partir de si estuvieses haciendo una letra para una canción y exactamente pero en claro con otra estructura claro porque si sé que viene con cuando si bien un compositor no va a decir no necesitas una claro una regla digamos unos principios básicos pero la música es apasionante porque un tema musical tú lo puedes escuchar y te lleva a ensoñar hay una enseñación muy diferente no creas tus imágenes te sientes te genera estados de ánimo entonces es muy extraño a la persona que no le guste la música que te inspira más lilian tus estados de ánimos más bajo más melancólicos o cuando estás más eufórica todos cada uno para una forma distinta considero que es un reto escribir sobre algo que te emocione de manera positiva yo trato de explorar mucho esa línea porque no quiere decir que no tenga un mérito escribir sobre esos estados melancólicos que también los tengo pero para mí se ha vuelto más un reto atravesar esa línea y explorarlo explorar lo otro por eso saqué este libro de voces mudas que les dije que es un libro disco para entrar en otra faceta siempre me gusta lo nuevo lo difícil lo difícil y muy difícil además lo que tú haces a mí me lo parece pájaro vértigo sí porque el pájaro es una imagen o sea tú lo ves y el vértigo es una sensación y unida la una a la otra que parece contradictorio pero es que no no al revés no claro como cuando el pájaro empieza a salir del nido y ya empieza a lanzarse no para para echar a volar no es el pájaro adulto no es el pájaro y se hace adulto porque ha volado claro efectivamente ha perdido el miedo ya no al salir del nido y ahora se lanza ya a su nueva a su nueva vida a su nueva aventura digamos también es un poco lo que me ha pasado que cuando salí de colombia claro hasta acá no estabas ahí en el nido claro yo he vivido el pájaro vértigo entonces te digo es muy vivenciado y yo me siento retratado no solo a mí sino a muchas personas sin duda tiene que ver con un país en sí sino una situación en una condición en tu vida efectivamente en que te tiras mucho tiempo metida o no dentro de pues eso un cuadrado de muchas maneras y dices bueno estoy que romperlo hay que salir adelante vamos a ver cómo lo hacemos y que no solo tiene que ver con lo gráfico porque a veces estamos encerrados en nuestra propia cabeza claro ese es el mayor encierro que hay está claro el mayor encierro que hay está dentro de nosotros mismos no tiene por qué ser un lugar físico sino psicológico no para que te conozcan más que sepan más de tus obras pues los invito a que visiten mi página web que es lilian payares puntocom también me pueden conseguir en facebook como le dian payares y también en youtube pueden investigar ahora también la página de antena blue puntocom pueden ver nuestros vídeos poemas y en youtube también si ponen mi nombre podrán ver escenas de afro liris no tengo varios que van a subir para que conozcan un poco el trabajo que escucharemos sí 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 veremos 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 cómo es con a lilian ha sido un placer enorme el tenerte aquí adiós me quedo con él y con el pájaro vértigo que habrá en este espacio para la poesía porque aunque parezca que a la gente no le gusta la poesía o que es aburrida el mundo más que nunca necesita pues yo personalmente no da mucha aburrida creo que la que los cuentan aburridos son los ignorantes que también aprovechar el 30 de abril estaré haciendo un encuentro poético en torno al libro pájaro vértigo en la embajada de colombia a las 7 donde está la embajada de colombia no tengo exactamente pero se busca ahora si se busquen a por google que es abril en la embajada de colombia para que quiera sentir y acompañarme en este encuentro literario nos puede estar mento ahora así a moto pronto darnos un pequeño no sea una frase así bonita que nos llega para despedirnos yo leo un poema que despide nos despiden así te oímos y sé que a mí me encantaría escucharte vamos a escoger este que encontré que además de dedicada a los árboles un poco y a la guitarra se titula la guitarra del corazón de tu guitarra brota algo que no sé nombrar que no sé distinguir ni su forma ni su materia pero si el escalofrío que despierta es la boca de un lobo que escupe la noche allí dentro resuena la melodía del bosque el canto fúnebre del pájaro sobre las ramas la algarabía de las hormigas trepando por el tronco el murmullo del agua bajo las raíces en tu guitarra en su misma entraña aún vive el árbol jolín precioso lo que nos vamos a llevar es a lilian a ver la entrevista que hemos tenido con la unión que te animas livian es que hemos estado en la unión bueno yo sé que justo y la que venimos tu música con la de ellos oye y nos vemos ahora en unos minutitos a la vuelta de la publicidad estaremos viendo la entrevista con la unión gracias y viajar a la próxima estará aquí un placer y tú aquí conmigo que vamos a ver la canción sí sí no sé yo voy a cantarla con ella a ver si me acuerdo porque la cantaron en francés y no nos hemos enterado de nada ahí estamos en un minutito ahora no